Caminos extremos hoy en American Truck Simulator y para estos caminos extremos traemos un Kenworth T680 con el skin de la costeña, la costeña por sabor en color rojo y pues de lado tenemos aquí algunos productos que representan esta marca, capsules, salsas, mayonesa y por supuesto los chiles, chiles jalapeños. Y pues este mod ha sido creado por Master CIN y él es el que ha hecho este mod, lo ha diseñado, le ha quedado bien, la costeña está completamente bien diseñado y pues que vamos a llevar con este tractocamión en estos caminos extremos, vamos a llevar esta carga que tenemos atrás, vamos a engancharla de una vez y ahorita les digo de que se trata. Se trata pues de comida, de comida, de comida de la costeña, de chiles, vamos a llevar chiles ahora, vamos a llevar chiles, enganchamos nuestra carga y les voy a enseñar que es lo que traemos, traemos fruta congelada, 12 toneladas, 12 toneladas de chiles que vamos a llevar, a ver como nos va con esto, vamos a poner este más, este y ya. Y pues vámonos directamente al camino porque realmente estos caminos que se encuentran más adelante están totalmente extremos, están al límite, traemos una carga que son 12 toneladas, en realidad no está tan pesado, en realidad es una carga que precisamente la escogí con toda la intención porque el camino que viene realmente es muy difícil, es un camino que créanme que si lo intentan con 15 toneladas en adelante se les va a complicar demasiado. Y otra cosa que deben de escoger, híjole, con una carga, una, para empezar, el tonelaje, el tonelaje no debe de ir más allá de 14, 15 toneladas, esa es una. Aparte lo que es el largo del trailer, el largo de la caja que traigan o del tanque cisterna, de la caja que traigan, del trailer, no debe de ser muy largo también porque hay unas curvas que están demasiado cerradas y realmente te ponen al límite, te ponen al límite para que puedas pasar ese tipo de curvas. Y por acá tenemos, hablando de curvas, aquí tenemos una curva muy, muy cerrada, esta es la curva que está muy, muy cerrada, vamos a disminuir velocidad realmente porque esta curva sí le tengo bastante respeto, está demasiado cerrada para empezar, o sea, esta curva no la puedes pasar a una velocidad mayor, entonces vamos a hacer velocidad, ahora sí que hemos pasado esas curvas que eran de mucho cuidado. Vamos a hacer un poco de velocidad para ver si llegamos rápido al sistema de curvas. Ah, ya no les dije hacia dónde vamos, ¿verdad? Sí es cierto, ya no les dije hacia dónde vamos. Bueno, más adelante, bueno, vamos a pasar únicamente al sistema de curvas. Aquí realmente venimos desde Atlántica, desde el destino de nuestro anterior video de Caminos Extremos. Ahorita lo estamos haciendo de regreso, lo vamos a hacer de regreso con este Kenwood que está con el skin de la costeña y realmente vamos a ir hasta Prim. Bueno, vamos más lejos, pero únicamente voy a grabar el camino extremo, el camino hasta Prim. Hasta Prim, ahí le vamos a parar la grabación porque realmente el trayecto todavía le queda mucho tiempo. Sin embargo, únicamente me interesa grabar lo que son los caminos extremos, lo que viene. Vamos a disminuir la velocidad y yo creo que nos vamos a subir. ¿En qué velocidad subiremos? No, vamos a tener que reducir aún más y vamos a dejarla en la velocidad número 3. En la velocidad número 3 vamos a subir aquí. Reducimos demasiado, demasiado la velocidad, demasiado. Vamos a bajar hasta Quinta, hasta Cuarta. ¿En Cuarta podremos? Pues vamos a intentarlo en Cuarta. Lo que pasa es que se cierra demasiado aquí el camino. No, vean. Esto es lo que no me gusta. Se cierra demasiado. Aquí ya se cerró. Se cerró demasiado el camino. ¡Guau! Alcancé a pasar atrás. Alcancé a pasar atrás de puro milagro, pero no me la voy a jugar aquí. Aquí sí voy a necesitar la siguiente visión. Esta visión me agrada más para este tipo de caminos. Cerramos y nos vamos a abrir aquí. Nos abrimos, nos abrimos. Ok, ok, ok. Y ahora sí vamos. Cerramos todo, 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 todo. Reducimos una marcha y vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Ok, ya no nos quedamos. Esta curva no es tan difícil. La difícil es la primera y esta que viene. La que viene es la difícil. Vamos a ver si la podemos dominar. Vamos, vamos. Aquí ya me tengo que abrir. Me tengo que abrir un poco más. Pero no tanto porque si no me desbarranco. Y bajamos dos. No. No, no, no. Ya no la hice. Ya no la hice. Si la hice o no. Ay, ¿para qué me frené? Si la iba a hacer. Híjole. Qué tonto, qué tonto. Bueno, voy a intentarlo aquí. Voy a intentarlo. No. Me voy para atrás, me voy para atrás. No tengo tracción. Vamos. Vamos. Venga, 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 venga. Cambio. Venga, venga, venga. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. No es mucha la carga. No es mucho el peso. No es mucho el peso. Entonces sí podemos subir fácilmente. Ya. Sí. No es mucho el peso. No es mucho el peso. Eso nos está ayudando demasiado que realmente no traemos un peso extremo. Porque esto lo intentamos con más de 15 toneladas y ahí nos quedamos. Ahorita realmente traemos poco peso. Vamos a abrirnos otra vez para acá. Vamos a abrirnos. Es más, hasta nos vamos a dar el lujo de estacionarnos aquí para la foto. Vamos a ver cómo queda. ¿Qué les parece aquí la miniatura? Así, ¿no? Sí, vamos a ponerla así. La miniatura aquí. Así. Va, va, va. Vamos a sacarla rápida, rápida, rápido. Vamos a sacar rápido la foto, la foto, la foto. Y la foto la vamos a sacar desde este lado. Así, así. Vamos a movernos hacia acá. Hacia, así. Más para abajo. No para este lado. Para abajo ahora. Así. Y así que se vea. Va, ahí la tenemos. Inclinación así para que se vea como que estamos más... ¡Ja, ja, ja! Como que estamos inclinados. Y ya lo pegamos. Sí, ya lo pegamos más abajo. Quizás así. Así. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahí me gusta, me gusta, me gusta. Ahí. Ya. Muy bien. Ya tenemos la fotografía. Conducimos y vamos a seguir con esto. ¿Qué dicen? ¿Se nos va para atrás o no se nos va para atrás aquí? A ver. Vamos, vamos, vamos. Espérense. Ahí está. Y vamos a quitar el freno. Vámonos, vamos para adelante. Ahí, 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 ahí. Venga, venga, venga. Vamos para adelante. Venga, 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 venga. No puede ser. ¿En serio? Ok, ok, no hay problema. Vamos para atrás. Vamos para atrás, vamos para atrás. No hay problema. Nada más vamos a tomar un poco más de fuerza. Vamos a tomar un poco más de impulso y ya no nos paramos y ya. Venga, venga. No hay problema. Aquí no tenemos riesgo de desbarrancarnos más bien. Bueno, aquí sí ya. Vamos a intentarlo desde aquí. Venga, vámonos. Cambio. Y vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está arriba, está arriba, está arriba. Bien, ya subimos. Ya hemos subido. Bien. Wow, wow. Creo que ya lo pasamos. Sí, ya lo pasamos. Pasamos el primer sistema de curvas que estuvo impresionantemente difícil. La verdad se me complicó demasiado. Ah, lo hemos pasado, lo hemos pasado. Lo que pasa es que ya lo he intentado muchas veces. Lo intenté con muchas cargas. Y van a ver, les voy a hacer un video de todos los errores que tuve ahí para que se den cuenta de todo lo que fallamos, de todos los intentos que hicimos. Los intentos fueron demasiados. Pero bueno, hemos sorteado el primer sistema de curvas. El primer sistema de curvas ya lo tenemos. Ya lo tenemos vencido. Lo tenemos ya en la bolsa. Ahora nos dirigimos hacia el otro sistema de curvas. Vamos a ver el siguiente. El siguiente ya lo hicimos, pero de subida. Pero yo pienso que de bajada no se nos va a complicar. La bajada siempre es más fácil. Es mucho más fácil. Entonces aquí nada más vamos a pegar un poco de freno. Porque vamos a entrar otra vez aquí con esto. Y vamos a ir un poco lentos. Vamos a poner la otra visión. Así. Para que vean la imperfección del camino. Como si altera un poco aquí esto. Vean. Ahí vamos. Ahí, ahí, ahí. ¿Si era derecho? Si, si era derecho. Ok, ok, ok. Si, no vaya a ser que era para la derecha. Y ya vengo por acá. No, no, no. Pero si, vamos bien en el camino. Pues le ha ido bien a este Kenworth T680. ¡Wow! No me pidan cargas extremas para este lado. Porque con cargas extremas. Pues de hecho, el primer trayecto que hice fue con una carga extrema. Cuando traía el Freightliner fue con una carga extrema. Realmente si estuvo muy difícil. Pero el regreso es más difícil. El trayecto de regreso es más difícil que el de ida. Ahora si vamos acercándonos a lo que es el siguiente sistema. Vamos a ver si lo podemos alcanzar de día. Yo creo que si lo alcanzamos de día. ¿Cómo que no? ¿Cómo de que no? Ya estamos muy cercanos de hecho. Únicamente era la separación ahí. Y no estaba tan lejos. Entonces ya debemos estar llegando para el siguiente sistema de curvas extremas. Con este Kenworth pintado con el skin de la costeña. Por sabor. Vamos avanzando. Y pues aquí... Esto me gusta porque no está tan complicado. En realidad este tipo de carreterita no está tan complicado. Nada más es poner un ojo al GPS. E identificar las curvas que sí te pueden sacar de trayectoria. Por ejemplo esta. Freno, freno. Ya te frenas y la pasamos con una velocidad. Digamos que más aceptable. Con una velocidad segura. Porque también si venimos a toda velocidad. Nos pasamos esas curvas. Sin nombre. Nada. Traemos un Kenworth con 550 caballos de vapor. Ay perdón. Y también esto acoplado a una caja de 13 velocidades. Ahora no traemos la de 18. Traemos la de 13 velocidades. No traemos una carga muy pesada. Entonces pues... Pensé que a lo mejor era suficiente con la de 13 velocidades. Y ya estamos viendo en el GPS como ya se ven las curvas que vienen. Vamos a ver que tal nos va con estas curvas. Yo pienso que nos va a ir bien. Porque ya son de bajada. Y realmente no son tan extremas. Vamos a ver. Freno, freno, freno. Y freno. Y ya de aquí. Miren. De aquel lado está uno desbarrancado. No. Aquí estas curvas la verdad no. No están tan... No están tan peligrosas como las que ya pasamos. Las que ya pasamos es así. O quien sabe el otro. Se puede confiar uno. Y puede ser que... Con las que menos pensábamos que nos íbamos a desbarrancar. Terminamos desbarrancados. Miren. Pasamos perfectamente atrás. Hasta le vamos a meter otras dos velocidades para abajo. Y vean. Aquí está uno desbarrancado. Híjole. Qué mala onda. Se nos accidentó nuestro compañero. Nuestro colega. Vamos a prender las luces. ¿No? Porque esto ya se hizo de noche. Y... Y freno de motor. Freno de motor. Está tranquilo. Está tranquila esta curva. Muy tranquilo. No, no, no. No, esta sí. Ya lo más difícil creo que ya lo pasamos. Que era más atrás. Mira. Aquí esta me gusta para una... Me gusta para una foto aquí. No estaría mal, eh. Pero no. Ya nos quedamos con aquella. Porque además aquella fue de día. Esta ya sería de noche. Ya de noche como que no. Vamos a poner el espejo este falso. Y con cuidado, con cuidado. No nos vamos a confiar tampoco. Pero sí. Aquí ya pasamos completamente bien aquí. Esto. Y pues vámonos ahora sí a meterle velocidad para llegar a Prim. En Prim terminamos este video de carreteras extremas. Ay, 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 ay. Sí, ya. Ahí está. Y ya. Nada más es llegar a Prim. Vamos a negociar estas curvitas. A ver cómo nos va. Vamos a meterle candela. Vamos a meterle velocidad. Vamos a meterle, a meterle. Que al cabo llevamos muy poco tonelaje. Llevamos como 12 toneladas, creo. 12 o 13. Ya no me acuerdo bien. Ahorita la ponemos. 12 o 13 toneladas. Realmente vamos ligeros. Entonces, eso nos ayudó demasiado para subir el primer sistema de curvas extremas. Y pues vámonos ya. Directamente hasta Prim. Que es donde vamos a detener la grabación. Cuando salgamos el camino extremo, ahí acabamos. Ahí acabamos nuestra grabación. Y pues aquí, metiéndole a velocidad. Velocidad y más velocidad. Acá tenemos una curva que parece de cuidado. ¿Parece o no parece? No, así le alcanzamos a pasar. Ay, ay, ay. No, 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 no. Espérate, espérate. Ay, ay, ay. No, hombre. Sí estaba, estaba... No estaba tan peligrosa, pero realmente venía a una velocidad un poco mayor. Entonces, nada más era frenar y reducir una velocidad para pasarla con una velocidad seguro. Pero, pero ahí me engolosiné y no le bajé velocidad hasta que ya... Hasta el último momento, cuando ya sentí que la curva me llevaba, fue cuando le bajé la velocidad. Miren, por ejemplo, aquí ya bajamos. No hay ningún problema. Pero sí hay que tener cuidado porque estas curvas son un poco demoníacas. Ven, ven. Ay, este ascenso maravilloso. Bueno, eh. Bájale puente, puente. Un puente de madera aquí. A ver si no se cae. No, no se cayó. Sí aguantó. Sí aguantó. Y vamos a la izquierda. Ok. Izquierda y tal parece ser que ya estamos llegando a nuestro final. Nuestro final de carreras de esta carretera extrema. Ah, no. Todavía no, ¿verdad? Dijimos que lo íbamos a terminar cuando lleguemos a Prim. Aún no llegamos a Prim. Y... Ya se nos hizo de noche, eh. Y está completamente de noche. Completamente de noche en carreteras extremas. Pero ya pasamos lo difícil. Eso fue una gran ventaja. De diésel, ¿cómo andamos? No, hombre. Apenas llevamos dos... No, todavía nos queda como tres cuartos, ¿no? Diésel no hemos consumido mucho realmente. Y pues ya. Estamos por terminar esto. Realmente nos falta poco para llegar a Prim. Únicamente nos queda sortear estas carreteras. Estos caminos estrechos. Ah, carajo. Ah, carajo. ¿Qué es esto? Aquí vamos a llevar un poquito de... Pues nos hace falta... No, no. Espérate, espérate. Más freno, más freno. Y vamos a ir un poco más lento. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? Estoy bien centrado. ¿O no? Pues sí estoy bien... Según yo estoy bien centrado. Ahí estoy. Según yo estoy bien centrado, pero pues... Ay, ay, ay. Esto está muy complicado. Esto está un poco complicado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a verlo por fuera. Vean. No, no, esa no era. Era esta. Madres, ya me salí. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Otra vez al camino. Ok. Sí, porque me puedo quedar ahí atascado. Esa es otra. Esto era lo que les quería enseñar. Ay, gracias. Y ya. Estamos por concluir nuestro camino. Ya. Ese camino que estuvo muy difícil. Ya lo terminamos. Pero es que cuando son este tipo de caminos no puedes distraer la atención. No te puedes distraer porque te puedes quedar en cualquier obstáculo. Te puedes salir de la carretera. Te puedes quedar en esos obstáculos que acabamos de pasar. Como vieron, me salí un poquito hacia la derecha. Con un poco menos de suerte. Y ahí me embanco. Y ya no hay poder humano que me saque. Ya embancado esta cosa. No lo sacas ya nada. Te quedan flotando las llantas que tienen la tracción. Las llantas de traseras. Y ahí te puedes quedar un buen rato. Y van a ver. Les voy a hacer un video con algunos errores que hice aquí de esto. Con el de Idiotas 2. Idiotas 2. Se los voy a hacer para que vean. Como me quedé embancado con este tractocamión. Y pues realmente. Es frustrante porque no te mueves. Ni para atrás ni para adelante. Eso es lo que más te frustra. Lo que más te trauma. De que no lo puedes mover ni para atrás ni para adelante. Y no hay algún sistema de grúa. Deberían de inventar un sistema de grúa. Así como para que lo saques. O deberías de tener la opción para responear una grúa. Miren por ejemplo aquí estas curvitas. Vamos a ponerle un poquito menos de velocidad. Deberían de tener un sistema de grúas. En realidad. Que tú puedas responear una grúa. Y con esa grúa sacar cuando ya tengas atascado tu tractocamión. Que se pueda. Eso estaría pero súper. Estaría fenomenal. Que pudieras sacar tu tractocamión atascado con otra grúa. Eso estaría buenísimo. Es una idea muy buena. Porque cuando estás en estos caminos extremos. Pues si se agradecería muchísimo. Vamos a aventar las altas. Ahí están las altas. Miren como se ven las altas. Estas casi nunca las ocupo. Se me hace como que no. Como que si ilumina mucho. Pero no. Como que estoy acostumbrado mejor con estas. Con las bajas. Aunque si la diferencia es mucha. Miren. Iluminando con las altas. Las altas si se ve. Se ve muchísimo. Con esto parece que está sacando una radiografía. Porque está iluminado todo completamente. Quitas esto y ya es menos la iluminación. ¿Qué prefieren? Que ilumine con altas así. El camino. Miren, 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 miren. Por andar acá con las altas. Ay, 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 ay. Freno, freno, freno. Ay. Ya. Ya, ya, ya. Es que me agarró descontrolado. Porque estaba manipulando con unos dedos así medios extraños. Bueno, las luces altas. Y luego me hice pelotas con los dedos ahorita. Pero no. Ya estamos muy próximos a llegar a Prim. ¿Qué onda? No llegamos a Prim. No me habría equivocado. Según yo ya estábamos muy cercanos. Pero no. Según yo estábamos cercanos. Pero no. Todavía estamos en camino para llegar a Prim. Y ya, ya llegamos. Ya vi una parte. En el GPS ya vi la parte de Prim. Y ya. Llegando a Prim. Acabamos con este trayecto de las carreteras extremas. Y todavía hace falta como tres, tres, cuatro lugares para ir con las carreteras extremas. Espero esos hacerlos también muy pronto. Nos hace falta ir hacia abajo. Hacia abajo hay una ruta también y hacia arriba. Ahí no, no, no sé qué onda. Miren, aquí ya hemos llegado. Hemos llegado a nuestro destino. Hemos llegado a Prim. Aquí es donde se termina el camino extremo. Aquí. Se acaba. Bienvenidos a la civilización. Ya. Wow. Hemos acabado ya con nuestro trayecto. Y pues vamos a estacionarnos por aquí. Vamos a entrar a Walbert. O no, en el descanso que está más adelante, ¿vale? Aquí está Walbert. En este descanso terminamos. Terminamos. Ya. Hicimos nuestro trayecto. Qué bien. Wow. Un trayecto que sí nos costó un poco de trabajo. Y por último les voy a enseñar el skin de este tractocamión. Que es el Kenworth T680 con un skin de la costeña por sabor. Mírenlo. Ah, jale. Ya se me entojaron unos chiles jalapeños con unos huevos con jamón. Sabroso. A lo mejor es oceno. Miren. Está bien. Quedó padre este skin. Hecho por Master CIN. Pues bueno amigos, esto fue todo. Adiós. Tema de tensión. Tema de tensión. Gracias.